Junto a la orilla del mar, tú que estás en fija guardia, fíjate guardián marino, en las puntas de las lanzas, y en el trueno de las olas, y en el grito de las llamas, y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa, un largo lagarto verde, con ojos de piedra y agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Junto a la orilla del mar, tú que estás en fija guardia, fíjate guardián marino, en las puntas de las lanzas, y en el trueno de las olas, y en el grito de las llamas, y en el lagarto despierto sacar las uñas del mapa, un largo lagarto verde, con ojos de piedra y agua. ¡Suscríbete al canal! el método de siembra directa tiene sus requisitos técnicos 1 tratar la semilla con un desinfectante 2 sembrar por medio de un aparatic ideado al respecto que da la profundidad requerida 1.5 centímetros 3 mantener la bolsa sembrada protegida del sol y regarla cada vez que sea necesario cuando poner un pequeño por ciento de semillas en germinador para trasplantar las a las bolsas donde falle la germinación punto final están ustedes escuchando CMCA radio cordón de la Habana sabes tú lo que es un umbráculo primeramente te diremos que es un cobertizo de ramaje que se dispone para resguardar las plantas del sol y de la lluvia intensa en los figueros de café del cordón de la Habana se confeccionan umbráculos a la medida de un metro de ancho por 20 de largo las estacas sobre las cuales se colocan las pencas de guano se elevan a una altura de poco más de un metro en cada umbráculo caben 10 bolsitas de ancho por unas 150 de largo la hora en radio cordón de la Habana los 45 minutos mire compañera compañera me hace el favor nosotros estamos haciendo una serie de entrevistas recogiendo opiniones acerca del cordón de la Habana específicamente en este caso por el café usted no podría usted no oprimir a vetos de paz ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con la jicotea, que te pica! ¡Cuidado con la jicotea, que te pica! ¡Cuidado con la jicotea, que te pica! ¡Gorgonos al grávera! ¡Fumajines! ¡Mancha de hierro! ¡Coleró! ¡Coleró! ¡Cama empérica! ¡Macaba! ¡Yaga macana! ¡Antragnosis hongo! ¡Capín o! ¡La más tierra es increíble! ¡Mancha! ¡Mancha! ¡Serie de texto para la enseñanza del inglés! ¡Libro preparatorio de inglés! ¡Por Leonardo Sorruzano Jorrín! ¡Letson 26! ¡Coleró! ¡Christmas! ¡Coleró! 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 ¡No! ¡Coleró! ¡Coleró! ¡Cuidado con la jicotea! ¡Que te pica mamá! ¡Que te pica mamá! ¡Que te pica mamá! ¡Que te pica mamá! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡D out! ¡D oh! ¡Que te pica mamá! ¡D oh! Lit! ¡Arábitoしいifao bolsén! ¡Sanreco, Caturra y Llaná! ¡Arabico, Típico, Borbón! ¡Sanreco, Caturra y Llaná! ¡Arabico, Típico, Borbón! ¡Sanreco, Caturra y Llaná! ¡Sanreco, Caturra y Llaná! ¡Sanreco, Caturra y Llaná! La vida pasa La vida rueda Quizás se aparten tu alma y la mía Pero el recuerdo nace y se queda Y aunque el deseo no retroceda Y nuestra llama se apague un día Mientras yo pueda soñar Y pueda regar mis sueños En la vereda de la armonía Tendré la dulce melancolía De aquellas frases entre la umbría Y aquellos besos en la Alameda En Radio Baracoa Hemos presentado Una cita contigo Un programa Con versos y canciones para ti Siempre el recuerdo De surcha de dones Libertad, libertad, libertad ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!